La infedema es un aumento de volumen del brazo debido a un acúmulo de líquido como consecuencia de una alteración o interrupción del sistema linfático. Las causas pueden ser por extirpación de los ganglios linfáticos de la sila y por tratamientos de quimioterapia y radioterapia después de la cirugía por cáncer de mama. El infedema puede aparecer a los pocos días, meses o al cabo de los años de haber padecido la lesión. Es muy importante la observación del brazo. La piel es una puerta de entrada de posibles infecciones, por eso debe vigilar que no se ponga rojo, ni caliente, ni más inflamado de lo habitual o que tenga dolor. Si esto ocurre debe acudir al médico lo antes posible. Recomendaciones posturales para la vida diaria. Cuando esté sentada colocará el brazo afectado en el brazo del sofá sobre un cojín para que así quede más elevado. Cuando esté acostada colocará el brazo en alto encima de la almohada con una angulación de 45 grados. La realización de los ejercicios debe ser inmediatamente después de la cirugía, una vez que el médico lo indique. Ha de escoger un sitio de la casa tranquilo y cómodo. Son movimientos sencillos, sin sobresfuerzo, se realizarán dos o tres veces al día y se empezará realizando dos o tres repeticiones cada ejercicio, aumentando progresivamente hasta 10-12 veces. La duración de los mismos no excederá de 30 minutos, realizando periodos de relajación entre ellos. El objetivo de estos ejercicios es ayudar a circular el líquido linfático. Comenzaremos con unos ejercicios respiratorios. Con las rodillas flexionadas coloque las manos en el abdomen, coja aire por la nariz hinchando el abdomen, manténgalo unos segundos y expúselo lentamente por la boca. Ejercicio número 2. Coloque las manos en el toras, a nivel de las últimas costillas. Inspire cogiendo el aire por la nariz, manténgalo unos segundos. Expúselo lentamente por la boca. Ejercicio número 3. Coloque las manos en la parte superior del toras. Inspire cogiendo aire por la nariz, manténgalo unos segundos, expúselo lentamente por la boca. A continuación realizará unos ejercicios con los brazos y la cabeza. Se colocará sentada sobre una silla con la espalda recta, apoyada en el respaldo. Las manos en las piernas. Los pies en el suelo. Ejercicio número 1. Gire la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda. Ejercicio número 2. Eleve y gire hacia adelante y hacia atrás ambos hombros. ejercicio número 3. Lleve la mano a la nuca. Ejercicio número 4. Lleve la mano a la cabeza y oreja contraria. Ejercicio número 5. Brazos extendidos a la altura de los hombros, con las manos abiertas y hacia arriba. Al frisionar los codos, cierre el puño y en la extensión abra la mano. Ejercicio número 6. Realice giros con ambas muñecas, hacia adentro y hacia afuera. ejercicio número 7. Coloque las manos en posición de rezo. Entrelace los dedos y separe las palmas de las manos. Luego apriete suavemente. Ejercicio número 8. Con su dedo pulgar, toque la punta del resto de los dedos. Ejercicio número 9. Coloque las manos en la nuca y aproxime los codos hacia delante y hacia atrás. Ejercicio número 10. Sitúese de pie junto a la pared y suba el brazo afecto lo más alto posible. En la misma posición, dibuje un círculo lo más grande posible. Primero en un sentido y luego en otro. La prevención del linfedema forma parte de la actitud activa de las mujeres ante la enfermedad. Es muy importante hacer estos ejercicios de forma inmediata tras la cirugía para prevenir su aparición. Las recomendaciones para la higiene, prevención y protección del linfedema las pueden consultar en este aula de pacientes.